¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa con Arno? Que está en contra de nosotros hoy. ¡Oyeme! Él bajó ahí como a lo loco. Seguimos. Vamos a ver si encontramos noticias para dar. Señores, ayer la Dirección Nacional de Control de Drogas informó que capturó un cargamento de droga que traían desde el sur del país en una ambulancia. En una ambulancia que a mí en lo particular me llama poderosamente la atención porque es una ambulancia propiedad del ayuntamiento del ayuntamiento de Cotuí. Entonces, cuando uno ve que una ambulancia de un ayuntamiento del norte del país está en el sur, tiene que preguntarse ¿y a qué va una ambulancia de Cotuí a Azul? ¿A qué? Si un vehículo como este de emergencia de Cotuí puede ir de Cotuí a Santo Domingo, ¿verdad? a un hospital de primer nivel. Y si el mecánico estaba en Azul. Pero no puede y si se daña. ¿El mecánico está en Azul? Van a ir a Azul a arreglarlo. No. Con tantos talleres que hay en la capital desde Cotuí a la capital. No. Es que el mecánico de esa gente está en Azul. Pero es que el mecánico era que venía de Azul, no era que iba. No era que era que iba. Como era domingo ayer, no encontraron el mecánico y esa droga se la pusieron los agentes. Entonces, ahora sucede, señor. Ellos se desligan. Ahora sucede que lo que están dando es lo que iban a dar era un tumbe. Era un tumbe que los paquetitos que venían como llena de la droga eran polvo blanco que no era droga. Pero era para un tumbe. Y hay que investigar esto. Esto hay que profundizarlo. Porque, señor, esto fue una ambulancia de un ayuntamiento que se dijera, bueno, era la ambulancia del ayuntamiento de Baní o de Azul que está en la zona, ¿verdad? Sí. Uno diría, bueno, porque estaban ahí en la zona. Pero no. Una ambulancia del ayuntamiento de Cotuí la atrapan en Aswa que traía una especie de cargamento de droga para dar un tumbe. Porque era polvo, no era droga, no era cocaína pura, era un polvo blanco, pero venía disfrazado como de cocaína, como que lo iban a vender como cocaína. Sí, ahí está la foto también que compartió la DNCD, porque ellos compartieron todo y dijeron que sí, que la, la, el polvo presumiblemente iba a ser enviado hacia Inasif para verificar que esto estuviera correcto, porque siempre ellos dicen presumiblemente cocaína, pero es para estar seguros y hacer las pruebas necesarias. Ellos la hicieron. Tiene que confirmar el Inasif. Esa droga fue, bueno, el polvo blanco fue ocupado en un operativo realizado en el puesto de chequeo de los pilones en Asua y parece que le estaba dando seguimiento porque es un chequeo que ahí paran a todo el mundo y a veces no paran a nadie, pero era en una grúa que traían el vehículo porque como ustedes lo pueden ver el vehículo estaba en el mecánico o iba para el mecánico o tenía efecto mecánico y estaba montada en una grúa y en el interior de la ambulancia que dice ser propiedad de la alcaldía municipal de Cotuí gestión 2020-2024 o sea que no es una ambulancia vieja sino de esta gestión actualmente la gestión del 2020 al 2024 y la ambulancia montada en su grúa pero en el interior de la ambulancia estaban las 90 paquetes del polvo blanco ahora bien ¿qué va a pasar? continuar con las investigaciones de esta situación y que se sepa realmente que es lo que hay lo que había en esta parte porque también la alcaldía tiene que decir si si que pasó porque esa ambulancia estaba tan lejos porque no era que se lo habían inventado es una ambulancia que se supone que debe estar en Cotuí y lo más lejos que podría llegar en caso de que fuera a trasladar a una persona fallecida de una provincia a otra no iba a estar dañada digo yo no sé eso como quiera hay que investigarlo a profundidad porque primero están utilizando una ambulancia en una operación de narcotráfico aunque no era droga era una operación de narcotráfico porque era para para dar un tumbe y lo estaban transportando como droga entonces eso deben aclararlo y aclararlo bien y hace muy bien la dirección nacional de control de drogas en salir y dar la información de que no era droga lo que venía ahí ahora lo que si era droga fueron los 106 paquetes de cocaína que atraparon hoy en San Susi si así es pero la policía vamos a terminar con el tema del tema de la droga la dirección está en el control de drogas y informó que no corresponden a ningún tipo de sustancias controladas las 90 paquetes ocupadas mediante un operativo en el día de ayer en los pilones de gas el Instituto Nacional de Ciencias Forense y NACIF tras someter la sustancia a un profundo análisis determinó que los paquetes resultaron negativos o sea falsa a cocaína y tuvieron un peso de 106 puntos de 31 kilogramos las autoridades tratan de establecer cuáles grupos criminales estarían detrás de este frustrado tumbe como se denomía esta acción en el mundo de drogas se recuerda que la sustancia fue ocupada de la parte trasera de una ambulancia que era remolcada por una grúa en la carretera de Azo Aperavia el Ministerio Público y la ADN se mantienen abiertas a la investigación a este caso aquí están en esta foto los paquetes de droga que eran transportados en la ambulancia que vienen como si fueran droga no vienen como si fueran dulces ni nada como si fueran droga o sea esto fue lo que se llama un tumbe y donde iban a dar el tumbe en una ambulancia donde encontraron la droga en la parte trasera de la ambulancia que venía como si estuviera dañada que tampoco se sabe si era verdad que estaba dañada ahora yo espero que se averigüe bien que se investigue bien en el ayuntamiento de Totuí porque alguien mandó esa ambulancia para esa zona de Aswa calculo yo verdad y eso debe investigarse y debe darse a conocer seguimos con más del contenido de este espacio en política con más